Yo, 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 ¿Qué tal, qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos a este nuevo video de Envía a la Chilena, espero que todos estén bien. Ayúdenme con un like para que este video le pueda llegar a más personas a través de YouTube. Suscríbete al canal si no estás suscrito y no te olvides de activar la campanita para estar al día y no perderte ningún contenido. En este caso, como pueden ver en pantalla y lo pueden ver en el título, estaremos revisando algunas jugadas de Riquilla Jackson, la novata de Los Ángeles Sparks, así que todo eso lo revisaremos aquí a continuación. Esta sesión estará dividida en tres partes. Al comienzo estaremos hablando sobre los ataques al aro de Riquilla Jackson, después estaremos hablando de su propia creación de los tiros y al final estaremos revisando su defensa. Vamos a revisar esta jugada aquí. Como ven, ataca el aro con agresividad, baja el hombro, que en este partido, si no me equivoco, es contra la Chicago Sky, logra finiquitar arriba, saca la falta y consigue los dos puntos. Siguiente jugada, contra las Vegas Aces, que ayer perdieron contra Dallas Wings. Aja Wilson tuvo 42 puntos. ¿Qué veremos ahora? Un dribble handoff entre la jugadora número 23 y Riquilla Jackson. Fíjense quién está defendiendo a Riquilla Jackson. Jackie Young. Viene la cortina ahora. Jackie Young va a hacer un gran trabajo navegando la cortina. Va a ir por debajo y se va a encontrar en el otro lado con Riquilla Jackson. Fíjense aquí la paciencia que también va a mostrar Jackson al momento de darse cuenta que no va a poder llegar hasta finiquitar cerca del aro. Fíjense aquí. Aquí ya ha hecho una gran defensa Jackie Young. Le bloqueó de alguna manera el paso directo, el ataque directo hacia su derecha. Riquilla Jackson se frena. Saca el fade away. Y le hacen falta. Paciencia, paciencia. La paciencia de Riquilla Jackson. Siguiente jugada. Vemos aquí manejando el balón. Pone el balón en el piso. Hace un dribble de duda. Finiquita en el aro. De nuevo volvemos a ver esa jugada. Fíjense aquí. Alicia Clark ya está un poco perdida. Aja Wilson va a tener que ir a mostrarse hacia Jackson. Gran trabajo la jugadora ahí de Sparks con la cortina. Pone el balón en el piso Riquilla Jackson. Hace dudar con ese dribble a Aja Wilson. Y como ven en pantalla ahora, va a lograr finiquitar el canasto. Gran trabajo de Riquilla Jackson. Obviamente, con esta camada del draft, principalmente se ha hablado de Caitlin Clark y de Angel Reese. También se habló al principio un poquito sobre Cameron Brink. Pero hay que hablar y hay que darle mucho crédito a Riquilla Jackson. Y hay que verla jugar. Hay que verla jugar. Fíjense en esta jugada. Recibe abajo del aro. Uno contra uno contra Aja Wilson. Paciencia. La paciencia. La paciencia. La paciencia de Riquilla Jackson. ¿Qué va a hacer Riquilla Jackson? El amague. ¡Pum! Paso extra. Finiquito fácil al lado del aro. La paciencia. Una de las grandes fortalezas de Riquilla Jackson junto también con su eficacia. Siguiente jugada. Ah, y otra cosa que también se va a ver aquí. El poder driblar muy bien con su mano no fuerte. En este caso consigue separación. Saca la yompa. Y son dos puntos. Fijémonos en esta jugada. En la pintura. ¿Qué hará Riquilla Jackson? Hace el fade away. ¡Pum! Dos puntos. Siguiente jugada. Consigue el rebote defensivo. Baja el aguacate Riquilla Jackson. Y van a salir rápido en transición. Manejando el balón. Manejando el balón. Manejando el balón. Y fíjense aquí también. Aja Wilson está enfrente de ella. ¿Qué va a hacer Riquilla Jackson? Se va a establecer. Y va a tomar la media distancia. Pese a que ese tiro no entró. Y también hay que mencionar aquí. A veces creo que muchos nos dejamos llevar por los highlights. Tenemos esta idea fijada. De que los highlights son solo los canastos que entran. Y hay que ver las cosas positivas. Creo que es un tema aparte. La cultura de los highlights. Que nos acostumbramos a ver solamente los canastos anotados. Nos acostumbramos a ver las jugadas que terminan en puntos. Y no valoramos de alguna manera también. El proceso. O los canastos. O las jugadas. Que no terminan en puntos. Directamente. Fíjense aquí lo mismo. Ya que Riquilla Jackson se da cuenta que Aja Wilson está en drop. No va a poder finiquitar fácilmente cerca del aro. Aja Wilson lidera la liga en bloqueos. ¿Qué hace Riquilla Jackson? Se toma un tiempo. Se establece y toma esa media distancia. Aunque no mete el tiro. Gran jugada. Creando su propio tiro Riquilla Jackson. Fíjense en la siguiente jugada. Dribble Hendoff entre Darika Hamby y Riquilla Jackson. Este tiro tampoco va a entrar. Pero el proceso es bueno. Y esto también muestra en lo que podría mejorar Riquilla Jackson. Le dan el espacio. Toma el triple. No lo encesta. Pero son aspectos de su juego los que puede mejorar. A futuro. Fíjense en esta siguiente jugada. Recibe en el poste. Defendida por Jackie Young. Se toma su tiempo. Hace saltar a Aja Wilson. Hace saltar a Aja Wilson. Y consigue los dos puntos. Siguiente jugada. Fíjense aquí. Pone el balón en el piso. Llega a la media distancia. Donde se siente muy cómoda. Y logra meter esos dos puntos. Otra jugada. Esto es principalmente donde se puede ver a futuro la mejoría de su juego. Si Riquilla Jackson a futuro empieza a meter este tipo de tiros. Va a ser una tremenda jugadora. Riquilla Jackson viene en la cortina. Le dan el espacio. Como dije. La mecánica de tiro se ve muy bien. Simplemente el tiro no entró. Y ahora revisaremos lo que ha sido un poquito la defensa. Obviamente no podemos encapsular toda la defensa de esta temporada de Riquilla Jackson en un video. Pero ahora les mostraré algunos ejemplos. En este caso llega tarde el closeout. Y obviamente le pasan por el costado con el blowback. Fíjense en esta jugada. ¿Dónde está Riquilla Jackson? En la pintura. Fíjense aquí. Que Osi Plom va a hacerle llegar el pase a la esquina en el triple a Jackie Young. ¿Y qué va a hacer Riquilla Jackson? ¡Pum! Manotear el balón. Puntear el balón. Reflejos en defensa. También se pueden ver aquí por parte de Riquilla Jackson. Siguiente jugada. Uno contra uno contra Jackie Young. Jackie Young pone el balón en el piso. Buena posición defensiva de Riquilla Jackson. Aguanta el contacto. Aguanta el contacto. Y logra manotear el balón al final. Así que espero que se hayan disfrutado este video. Nos vemos para la próxima. Ayúdenme con un like para que le llegue a más personas. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Seguiremos haciendo contenido en la WNBA. Y gracias a todos por su apoyo. ¡Gracias! ¡Gracias!